El tema de la justicia y todo esto, yo creo que la independencia judicial en España no la hemos tenido nunca. Es decir, la separación de poderes no existe con nuestra democracia. Ejemplos hay muchos. Fíjate lo que intervenía el gobierno de Rajoy, que le tiraron por la ventana. Sí, bueno, porque ya sabemos aquí qué es lo que ha hecho el centro de derecha y la derecha durante muchos años. Es bastante indolente, pero el caso de Andalucía con los seres es un ejemplo de muchos. La juez Alaya expulsada, la juez Núñez Bolaños, que le están prescribiendo causas. Millones de euros robados, que nadie va a poder, que no va a tener sentencia en firme porque ya están prescritos. Entonces esto a mí, realmente lo que veo es que van ya, han puesto el pistón directamente para acabar por completo con el régimen constitucional. Que con este sistema que teníamos de separación de poderes, lo que se preveía es que el gobernante tenía que ser honesto. Y que iba a permitir que la fiscalía fuese independiente. No hace falta decir que el señor Sánchez tendrá muchas cualidades, pero la honestidad desde luego no es una de ellas. Y en realidad lo que estamos viendo aquí es un cambio de régimen. Todos los cambios de régimen siempre se sustentan y uno de los pilares fundamentales es la justicia. Pero para mí el problema más grande de todos estos son los medios de comunicación. Que es otro de los pilares fundamentales en los que también se sustenta cualquier régimen totalitario. Cualquiera que encienda la televisión, hablábamos de los más media, de personas que tienen alcance de millones de televidentes. Estos programas que estaban nombrando ahora, Ana Rosa, Mediaset, el duopolo informativo. No, yo no los he nombrado. Bueno, los nombro yo. El duopolo informativo, Mediaset y a Tresmedia, que copan el 90% de la cuota de pantalla. Cualquiera que vea esos programas sabe perfectamente que lo que van es a la manipulación de masas constante. Y luego también el tema de la educación, que es otro pilar. Y eso ya lo controlan. Todos los que hemos ido a la universidad sabemos qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, esto simplemente es dar un paso más a ese cambio de régimen que es lo que estamos asistiendo en España. El tema de la independencia judicial, muchas a las escandalizan, pero es que ya lleva pasando tiempo. Ha recordado el juez de Prada, que es lo que hace que se salte la moción de censura, que fue expulsada de la sala de lo penal, de la que había dicho ese texto, ese fragmento en el que se basó Sánchez. Que fue falso. Claro, que no es falso. Pero bueno, pero ya está. Pero la moción de censura ya está hecha. Sánchez ya está en el gobierno, igual que ahora todos. Decimos que escándalo, que sea Dolores Delgado, que cayó una trama de extorsión a empresarios. Y lo que respondió cuando Villarejo le contaba toda esta estratagema, utilizar a prostitutas para luego extorsionar a empresarios y a políticos, éxito garantizado. Esta señora es ahora la fiscal general. Entonces a mí lo que me preocupa es que lo que estamos viendo es que este cambio de régimen con la justicia, que puede inventarse, igual que lo hizo el juez de Prada, cualquier cosa, cuando les interese, ya sea contra un partido político, contra un personaje público, contra el que sea, y luego lo unes con los medios de comunicación y ya tienes hecha la campaña. Y el caso, pues bueno, a mí me viene a la cabeza, siendo de Valencia, el señor Camps, que se tuvo que ir de Valencia, además, porque no podía seguir a la calle durante una temporada, que nunca tenía una sentencia condenatoria. Con unos trajes, luego quedó exonerado. Jamás ha sido. Es igual de inocente que todos los que estamos aquí y de la mayoría de los televidentes. Y le obligaron a dimitir, además, despedazándole públicamente. La ultra y el listo este del Congreso de los Diputados, que están imputados. Sí, pero ¿eso por qué pasa? Eso pasa principalmente por los medios de comunicación. Yo creo que la foto esa que tenemos ahí de este nuevo gobierno, principalmente se debe a los medios de comunicación y a la manipulación de masas que estamos constantemente.